En la séptima edición del Festival de Cine Comunitario, Ojal Sancocho, saldrá el proyecto de ley de medios. Viviana Avello se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar. Viviana, muy buenas tardes y cuéntenos. Omaira, muy buenas tardes. La saludo en este momento desde la Casa de la Cultura de Arborizadora Baja, en la localidad número 19 de Ciudad Bolívar. Pues que en el marco de la séptima versión del Festival de Cine Comunitario, Ojal Sancocho, hoy la propuesta es el Foro de Derechos Humanos, América Latina y pues definitivamente si Colombia avanza en el tema de ley de medios. Se encuentra conmigo Ramiro García, quien hace parte, es el coordinador de Cine Movimiento de Argentina. ¿Sienten ustedes que desde la experiencia que tiene Argentina con la ley de medios, pues el gobierno colombiano debe priorizar este asunto para los colombianos? Sí, nosotros venimos recorriendo en Argentina un proceso muy largo de lo que fue la ley de medios audiovisuales, que bueno, para poder lograrla se armó una coalición de diferentes organizaciones desde el año 83, que vienen peleando por la posibilidad de promulgar esta ley. Nos parece muy importante democratizar los medios audiovisuales para que las comunidades, para que las organizaciones puedan producir video y que ese video que se produce refleje las problemáticas, refleje los deseos, refleje los sueños y refleje sobre todo las posibles soluciones, las posibles transformaciones. Ramiro García, muchísimas gracias. También se encuentra conmigo Luis Nacimento, quien es productor de Brasil. ¿Sienten ustedes la experiencia que tienen en Colombia, que definitivamente los jóvenes de las localidades más vulnerables, pues tienen propuestas cinematográficas diferentes y propuestas en pos de la paz? Bueno, por la semana que estoy acá, estuvimos en diferentes espacios, mirando una experiencia increíble de formación audiovisual con niños, con jóvenes, y creo que sigue un proceso que Latinoamérica está siguiendo ahora, que es de visibilización de la cultura popular. Nosotros creo que en todos los países de Latinoamérica siempre estuvimos produciendo cultura a partir de las comunidades. Siempre las élites cooptaban la cultura y ponían en los medios, y ahora con la democratización del acceso de audiovisual, esta forma se inverte y la gente de las comunidades se puede poner su propia manifestación cultural en la Internet, en otro espacio. Y esto, veo que esto es un movimiento muy interesante que puede cambiar la realidad de nuestro continente. Luis Nacimento, quien es productor de cine brasilero. Pues bien, son las experiencias que a esta hora del día se cuentan en este Foro de Derechos Humanos y Cine Comunitario de Latinoamérica, y también donde se abre la posibilidad de la creación de un anteproyecto que busque la ley de medios en Colombia. Recordemos que para el caso sudamericano, Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, pues ya han avanzado con esta ley de medios que busca la democratización de la información. Omayra, es la información que registramos de momento desde la localidad número 19. Continúa usted en estudio con más información. Viviana Bello, Noticias Capital. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias.